Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches No sé cómo sé yo misma Si no estás al lado mío Serán nuevos estos meses Si no estás junto a mí Y con esa sonrisa Que nunca se olvida Llegaste y te vi Y ya no puedo contemplar Que tú no seas el que me ama Y cómo mirarte Esos ojos que me dejan de verlo Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se te uniría y yo te espero El destino no nos tiene que importar Y cómo olvidarte Si la vida me enseñó que vas primero No me importa la distancia Sé yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad No hiciste el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede separar Muchas gracias